1 de diciembre de 2016, RH Noticias, Petróleos Mexicanos o Petróleos Americanos, como será conocida próximamente, mantiene una estructura para forzar y monitorear el donativo de empleados de confianza a la Fundación Teletón. La iniciativa privada vinculada a Televisa, que ayuda a la rehabilitación de niños con discapacidad, autismo y cáncer, ya que es una minoría muy selecta la que puede llegar a ingresar a estas instituciones. El sistema inicia con la presión institucional, aflojas o aflojas prácticamente, para que los trabajadores depositen en una cuenta especializada y cierra con un control electrónico donde se puede saber quién depositó y cuándo. Así que si no depositan, pues los tienen en la mira. Fundación Teletón es una asociación civil que desde el 97 le roba a los mexicanos en cofradía con Televisa y Peña Nieto para que Televisa pague menos impuestos. Esta información fue revelada por México Lix, la cual recibió el manual para depositar y obtener el recibo deducible de impuestos, donde se indica que los empleados de la empresa no deben depositar a la icónica cuenta 999999 de la asociación civil, sino a una especializada del Teletón y Pemex, por aquello de las dudas, para que no se vaya a filtrar. Pero como ya existe México Lix, pues ya se filtró. Con el pago a la cuenta especial se puede acceder a un portal de donantes corporativos que permite saber quién deposita y cuándo. Pues ahí lo tienen, ya no donen al Teletón. Si quieren hacer algo por estas personas que tienen este tipo de barreras, pues llévenlo a alguna institución como el CAM o USAER, etc. RH Noticias